¡Ay! ¡Hora que Nacais! ¡Cómo chilló un borracho anoche! ¡No mames! ¡Ay, Monta! ¿No estás así conmigo? Es que se me acabó el aceite, Monta. Préstame tantito, ¿no? ¡No mames! ¡No mames! ¡Hola, Nacais! ¡Seguito! 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 ¡Ya, ya, ya! ¡Ya no les cuento el cuento de la Nacacienta! ¡No, ya cuéntalo! ¡Que lo cuente! ¡Que lo cuente! ¡Que lo cuente! ¡Dale, disquecha! Ella vivía con su matrastra y sus dos hermanastras, Nacastasia y Nacagricelda. ¡Seguito! 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 ¡Que se logré, señora! ¡Ya te he dicho que me contestes al primer grito y oíí tres gritos! ¡Pues perdóneme, pero vos es que no la escuché! ¡Pues cuando no escuches, avísame para gritar más fuerte! ¡Aquí te la sienta pues, nos vemos, jefe! ¡Hijo! ¡Ya es hora de que te cases! ¡Ya debes sentar cabeza! ¡Siéntate y explícame, jefe! ¡A ver un baile sin palacio para encontrar a la esposa del príncipe Vítor! O sea, hasta yo... Ya te dijiste que te iba a elegir a ti, ¡claro que no! ¡Estás muy naca! ¡Montas! ¿Yo también puedo ir al baile? ¿Qué dijo? La verdad es que... ...Pues una también tiene aspiraciones. ¡Entonces lo harás con la boca! ¿No dices que tienes aspiraciones? ¡Ahhh! 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 ¡No hay que sienta, no hay que sienta! ¡No hay que sienta! ¡Ya te tenemos una sorpresa! ¡No hay que sienta! ¡Sí! ¿No ya se creí que te hicimos un vestido para que vaya a salvar? ¡Ay, sí! ¿Te miras? ¡Tu vestido! ¡Órale, madrita! ¡Te lo quisiste sacando ya, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? Mira, te amolaste Te amolaste, ¿sabes que te lo sepas? Estos son mis collares, los de mi propiedad Y la corona también ¡Anda, mira, mira, mira! ¡Eh, cuantera! ¡Árgate ya! Nuestro mundo en la actualidad Es muy difícil y duro de pelar Pero mejor hágame un gran favor Y tómelo con muy buen humor La hora pico Siéntese por favor La hora pico Acombote en el sillón La hora pico Le va a gustar La hora pico Ya va a empezar La hora pico Relójese por favor La hora pico Aflojece en el sillón La hora pico Se le va a devolver La hora pico ¡Qué buen reventona! La hora pico Esta noche la hora pico Son mis lágrimas ¿Y por qué está tan fría, eh? ¡Ay, porque soy helada! ¿Sí? ¡Ah! Entonces si eres mi hada madrina Pues entonces Dame un vestido Para ir al baile, ¿no? ¡Ay, ya! Tú no eres ni mi mamá Ni mi papá Para darme órdenes, ¿sí? O sea, que hoy es el baile palacio ¿Y qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Que te haga un mole? ¿Te traigo mariachi? ¿Te echo porra? ¿Sí? ¿O te aplaudo? ¿Sí? Bueno, está bien, ¿sí? Fíjate cómo te voy a dejar, ¿sí? ¡Pero qué lindo, don madrina! Y zapatillas de cristal Pero no tengo cómo irme al baile No te preocupes, ¿sí? Pero eso es una calabaza, don madrina Pues sí, no, no comas calabaza, sí, tío No comas ansias, ¿sí? Espérate tantito, mira ¡Pero qué lindo carruaje! Pero yo no sé manejar, don madrina Ay, no te preocupes, ¿sí? Mira Pues entonces, vámonos ya Porque se hace tarde para el baile Corran, corran, diviértanse, ¿sí? Diviértanse Nada más cuídenme el microbus No me lo vayan a rayar, ¿sí? ¡Adiós, don madrina! ¡Adiós, adiós! ¡Adiós, adiós! Ay, pero me traen el microbus antes de las doce Sí, porque mañana no circula, ¿sí? Y se acaba el hechizo, ¿sí? Víctor Hijo mío Ya van llegando las chamaconas Oye, jefe, ¿y qué tal están los bizcochitos que invitaste? A todas las margaritas, hijito Y aquí está la pelos La carne Y la no dejo uno vivo Las distinguidas, la castasia, la cadricelda Y su mamá, la cinturita de avista En una onda, ¿te digo algo? Sí ¿Estás bien bizcocho? Sí, ¿y yo te digo algo? Lávate el hocico, no marches Ya, príncipe, irá lo que tengo para ti No marches, jefe, me está dando mucho asco Me cae que ningún bizcocho de estos me llena, jefe No comas ansias, Víctor No, sí, lo que quiero comer es otra cosa, jefe ¿Cómo será? Con ustedes La señorita La Casienta Chale, jefe Ya llegó la que va a ser la dueña de mis quincenas ¡Échale, hijo! Va a comenzar el comienzo de la bailada Así que abusadas porque el príncipe, Víctor Va a escoger con qué bizcocho va a mover el bote ¡Ay, ya está! Tranquila, tranquila Ya, tranquila, no se me calienten planchas, tranquilas ¿Sí? Saquen su ficha ya en la entrada una por una Yo voy a solvente Tú, me dicen, siéntate y te acuestas, Edi Tranquila, bizcocho A ver, este, con la que voy a bailar es con... Bizcochito ¿Entonces qué? ¿Cuándo le ponemos su carnita a ese tamal? ¿Entonces qué? ¿Povemos el bote, bizcocho? Música, maestros, trompas, violes ¡Órale! ¡Ahora que está bailando con esta que está regacha! Pero ¿sabes qué? No te desesperes, esperes Ahorita nos toca ¿Tú qué, biscochito? Estudias o trabajas Lo siento, lo siento, pero tengo que irme ¿Por qué, biscochito? ¿Por qué? Mira, me entra una masurita en el ojo, mira ¡Oye! ¿Qué te pasa? No, no, no ¡Biscochito! ¡Algo más! ¡Me recargo en la pared! Se fue, valedor, se fue y estaba bien, biscochito ¡No marches! ¿Qué pasó, bispríncipe? Es que se fue Y solo dejó esta chaga, claro, no marches Ya me acordé Mañana le medirás esta zapatilla A todos los biscochos del reino Y a la que le gane, me casaré con ella ¡Ahora, marches! Chale, no marches, pero antes que se laven las patas Porque le ruge la patrulla, no marches Tirata Un pedacito de queso le quedó aquí, mira ¡Buenle! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ahora Pico! ¡Ahora Pico!